Yo estaba trabajando en una empresa que automatizamos procesos con inteligencia artificial esto hace 5 años de esto, que metíamos robots en granjas de cerdos y eran unas cámaras y hacía la parte del hardware, de la parte industrial de mecánica que hacíamos unos robots que iban por las granjas tomando fotos de los cerdos y con inteligencia artificial sabían el volumen de los cerdos y cómo cambiaban, cómo evolucionaba el cerdo entonces tenían gráficas de la evolución de los pesos de los cerdos y sabían cuándo tenían que matarlos, si se ponían enfermos, cómo se distribuían los rangos dentro de las corralinas y todo esto con inteligencia artificial, sí existía en la industria es que siempre estamos viendo la inteligencia artificial tipo artística y todo esto pero no, es una buena inteligencia artificial